Queremos llamar a un maestro, alguien extraordinariamente talentoso, que es nuestro, que es de América y que va a estar aquí con nosotros ahora, en este maravilloso sierre de Cantapueblo. Maestro Damián Sánchez. Estaremos también con Belén Segura como solista. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Ahora invitamos a subir aquí al escenario a acercarse a Alejandro Escarpeta, girector del coro, legislatura de Mendoza. Gracias. 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 por favor aceptarse también Nancy Ciccioli Polo Comunicatorio Juan Carlos de la Universidad Política de Ecuador Alexandre de Camacano Soco Vos de Venezuela y todos en el grupo Soco Vos arriba, acá agradecemos profundamente a todos a todos los que le dieron a la emotividad puesta aquí al mensaje maravilloso que han traído a Contapueblo muchas gracias a quienes apoyaron con el sonido, con la luz, con la presencia gracias a todos ustedes gracias Daniel Sánchez estamos esperando que le deis seguida que le deis seguida que le deis seguida que le deis seguida a todos gracias a todos muchas gracias aplausos 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 aplausos